Y qué bonito, qué hermoso cuando la comunidad se une a través del arte para darle mayor realcia a las celebraciones en honor al 38º aniversario de cantonización de nuestras centinelas sin relevo. Quienes se dedican a la actividad como es la comicidad, están muy motivados, pero debe haber algún combustible que nos mueve para poder apreciar esta especial inquietud. El Cantón Guaquillas, estamos aquí reunidos y coordinando lo que se nos avecina para hoy noche. Hoy noche tenemos la unión con la reina del Cantón Guaquillas, que vamos a hacer lo que es la inauguración de las letras perforias en la parroquia Hualtaco. A la noche se desita, se desita, oiga, a las 7 de la noche, vamos a estar ahí con los payasitos. ¿Cuántos payasitos participan? Vamos a estar Violita, Burbujita, Chispita, Santi, Santiago, Botonchín y Salserín. Hoy estaremos allá compartiendo un momento alegre, un momento ameno, dándole un carisma a la fiesta de la ciudad en honor a Guaquillas. Y también agradecido con nuestra gran reina que nos ha apoyado durante el periodo de su reinado, como es Rosita Poma. Gracias por Rosita, gracias a la ciudadanía, esperamos verlos pronto también allá. Esta noche estaremos desde las 7 de la noche hasta que culmine todo el evento. También habrán artistas invitados especiales, cantantes, rítmicos. Y bueno, pues a todos que Dios los bendiga, estaremos allá con el swing, con el flow y con mucho cariño para todos ustedes. Toda la comunidad de acá de Guaquillas, el que le habla es el payasito Chispita. Desde Perú estamos invitándole a cada uno de ustedes a esta noche, que vamos a estar en la vía Hualtaco, en Hualtaco, inaugurando las letras corpóricas, gracias a la reina de acá del cantón de Guaquillas, la señorita Rosita Poma. Con la invitación a este humilde servidor que hoy vamos a estar disfrutando con todos los grandes y chicos ahí de este bonito cantón de Guaquillas. Es decir, hoy va a haber un espacio para la risa. Así es. Para olvidar las penas. Así es, así es, como usted mismo lo dice, ¿no? Un espacio para todos los artistas payasos de acá de este bonito cantón de Guaquillas. Y el que le habla, por supuesto, invitado especial desde la ciudad de Lima, acá a este bonito cantón. Recuerda que les esperamos el día de hoy a las 19 horas 7 en punto de la noche. ¡Todos en Hualtaco!